¿Qué es la Cumbre de Ciudades? Pues estamos aquí en la Cumbre de Ciudades y es una reunión muy importante, no solamente para conocer lo que se hace en distintas ciudades, sino también para enfrentar los grandes retos, que no solamente tienen que ver con el cambio climático, que se suman los retos históricos de las ciudades, sino también tiene que ver con inversiones que promuevan bienestar y grandes derechos, como yo digo, educación, salud, vivienda y al mismo tiempo mejoras en el medio ambiente. Y pues ha sido maravilloso escuchar y toda la discusión del financiamiento para que esto sea posible sin necesidad de endeudar grandemente a nuestras ciudades, pues es algo fundamental que estos organismos multilaterales como el CAF nos ayuden a desarrollar.